Y en Alhama, una docena de activistas de Greenpeace se ha encadenado a la puerta de la fábrica del Pozo de Murcia. Piden una moratoria de 5 años a la ganadería industrial, tanto a la concesión de nuevas licencias como a la ampliación de las ya existentes. Además, reclaman que se reduzca un 50% la cabaña ganadera intensiva antes de 2030. Denuncian que estas instalaciones producen residuos que se filtran a los acuíferos y los contaminan con nitratos. Por eso estamos pidiendo que se comprometan públicamente con una moratoria, que además se comprometan a no ampliar sus explotaciones, no hacer nuevos proyectos ni ampliar las existentes y por otro lado que incluso hagan un plan de reducción de la cabaña ganadera para realmente ir a la raíz del problema y poder reducir el impacto ambiental que tienen. ¡Suscríbete al canal!